Hola, hola mis amores, espero que todos estén súper súper bien Pues hoy les traigo un set de moñitos de estos Hechos con una flor exótica Espero les guste muchísimo, muchísimo En el video anterior pues les mostré como hacía yo estas flores Y ahora les voy a mostrar como la estoy utilizando en estos moñitos Y para estos moñitos yo estoy utilizando Dos cintas de 18 centímetros de largo por 4 centímetros de ancho Yo lo que estoy haciendo es quemando las puntas, esto es para sellar Y estoy doblando a la mitad, sellando también en el centro Marcando aquí Entonces ya que lo tengo marcado voy a doblar aquí al centro Las puntitas las voy a doblar aquí al centro para dar costura Empezando desde arriba hacia abajo Y tratando de que la aguja salga hacia arriba nuevamente Dos cintas de 18 centímetros por 4 Para este moñito que es la base de estos moñitos Bien, esta es la segunda pieza Lo mismo estoy haciendo Y voy a sujetar para ennudar aquí en el centro Ahora voy a acomodar este moño Vamos a darle la forma, vamos a acomodarlo Para que nos quede bien bonito Ya aquí tengo los dos moñitos listos Y mis amores para el siguiente moñito Estoy utilizando este molde que mide 17.8 más o menos de largo Y 8 centímetros de ancho Vamos a mostrarle ahora como hago el moñito básico Este moño lo conozco con este nombre Como moñito básico Este moñito se puede utilizar así solo Como también lo utilizamos mucho para base Para otros moños Le he dado tres vueltas Y aquí voy a sujetar con una pinza Miren, este es el moñito que estoy haciendo Voy a sellar las puntas Ya este lo tenía hecho Y así es que nos debe quedar Voy ahora a pasar costura por el centro Voy a pasar costura, mis amores Empezando desde arriba Lo mismo al terminar tratando de que mi aguja quede arriba también Ahora voy a sacar de mi molde Y voy a encoger para ennudar aquí en el centro Y mis amores, pues nada Acomodamos bien el moño Y recortamos las puntas para darle una forma En las puntitas Sellamos Siempre, siempre debemos sellar Siempre Y aquí tengo ya casi todas las piezas Que voy a utilizar para este moño Aquí tengo ya mis clips forrados Pero le voy a reforzar un poquito Porque ya se estaba despegando Vamos a poner un poquito de silicón Para reforzar este clip Que no se nos despegue Ahora bien, yo voy a colocar un poquito de silicón en el clip Y lo voy a colocar en el moño base Presionamos un poquito para que pegue bien Lo mismo voy a hacer con el siguiente Estoy haciendo un set de moño en el mismo video Vamos a colocar el otro clip en el otro moño base Y presionamos un poco para que pegue bien Hermosas Y ahora lo que voy a hacer es Voy a pegar este otro moñito aquí Poniendo un poco de silicón aquí Y tratando de que las dos costuras Quede una encima de otra Para poder cruzar mi cintita aquí por el medio Cuando vaya a trazar aquí Que no quede torcido Y presionamos un poquito Para que este otro moñito se adhiera bien Y pegue bien Lo mismo haré con el segundo De igual manera Y mirando que las muñequitas queden derechitas Pues pegamos Ahora lo que voy a hacer es Asegurar la pinza de los moñitos Pongo un poquito de silicón aquí En la pinza Y paso la cintita por todo el centro Procurando que sea una cintita fina Que no sea muy ancha Para que el moño no nos quede muy abierto Y no nos quede un poquito cerradito Pues doy la vuelta completa Corto Sello Siempre es importante sellar Y luego coloco otro poco de silicón aquí Para pegar Acomodamos bien Para que nos quede bien acomodadito Y lo mismo haré con el otro moño Bien mis amores Ahora lo que voy a hacer es poner un poquito de silicón aquí En la pinza Para asegurar el moño de la pinza Con esta cintita Tratando de que sea una cintita que no sea muy ancha Pues Damos la vuelta En todo el moño Esto es para asegurarlo Y cortamos Luego de cortar siempre hay que sellar Un poquito de calor Y un poquito más de silicón aquí Para asegurar el moño Con la pinza Lo mismo voy a hacer con la otra pieza mis amores Suelo a veces raspar un poquito aquí Los centros Estas muñequitas Y me gusta poner un poquito de fieltro En la parte de atrás Esto es para que pegue mejor Y eso es lo que estoy haciendo en este momento Voy a pegar las flores Voy a poner un poco de silicón aquí Y voy a pegarlas en el moño Tratando de que quede lo más derecha posible Vamos a presionar un poco para que pegue Y lo mismo con la otra pieza De igual manera Un poquito de silicón Pegamos derechita Igual que la otra Y presionamos Para que pegue Y para estos moñitos Voy a estar utilizando Estas alitas Que son de ángel Para las muñequitas LOL Vamos a pegarlas aquí En cada moño Luego de eso Vamos a poner un poquito de fieltro Aquí en el centro de cada moño Y lo mismo voy a hacer con las muñequitas Le voy a poner un poquito de fieltro Aquí atrás Esto es para que pegue mejor En el moño Buscando la forma De que estas muñequitas No se nos despeguen Del trabajo Solo lo que voy a hacer Es que le voy a poner Un poquito de silicón También aquí Para pegarlo En el moño Y lo mismo voy a hacer Y mis amores Les invito A que le den me gusta Si les gustó este video Y se suscriban a este canal Si les gusta el contenido Espero que les haya gustado Un montón Estos moñitos Son muy diferentes Y no son tan común Es una idea muy bonita Que a mi me encantó Y lo quise compartir con ustedes Son bastante coquetitos Y no son muy grandes Pero se ven muy hermosos Espero que le den like Que lo compartan Y que se suscriban Muchísimos besitos Y muchas gracias por su apoyo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video